Pastillas sin gravedad. Te contamos de todo en unos minutos. El juego Tetris cumple 38 años y te cuento curiosidades, historia y alguna que otra cosa que tal vez desconocías del videojuego. El juego se lanzó el 6 de junio de 1984 y fue creado por el desarrollador ruso Alexei Pashitov. Fue creado en una oficina del centro de computación de Dorenitsin, con sede en Moscú. Su nombre deriva del prefijo numérico griego Tetra, que son todas las piezas del juego conocidas como tetróminos, que contienen cuatro segmentos y de la fusión con el tenis, deporte favorito de Alexei. Para el lanzamiento de su primera versión contó con la ayuda de Dmitry Pavlovsky y Vadim Garizmov. Se ejecutaba en una computadora electrónica 60. Y las figuras mostraban una mezcla de símbolos, puntos y corchetes para representar el tablero completo y las piezas que hoy en día conocemos. La expansión llegó cuando salió su primera versión para MS-DOS, lanzada apenas unos días después de su primera versión. Acá fue donde utilizaron el lenguaje Pascal a diferencia de la versión original que utilizaron en Electrónica 60. Dando así origen a los bloques y tableros con los que el juego se hizo tan conocido. El juego se lanzó en versión gratuita, por dos razones. El programador pensó que no iba a generar demasiadas ganancias. Y la segunda razón era que el gobierno de la URSS controlaba cualquier actividad comercial. El éxito de Tetris fuera de la Unión Soviética se debió a que Howard Stern de Andromeda Software vio el juego en una feria de software en Hungría y rápidamente se dio cuenta de su potencial. De esta forma se puso en contacto con el centro de computación en la Academia de Moscú. Y Stern ofreció un trato por los derechos del Tetris. Pero antes de llegar a un acuerdo, vendió la licencia a otra compañía, Mirrorsoft. Así que los derechos de Tetris para computadoras personales quedaron en manos de Mirrorsoft, mientras que los derechos para máquinas recreativas y consolas portátiles se lo disputaban Atari y Nintendo. Y al final la compañía japonesa consiguió hacerse con la licencia. Hasta que llegó a la fama apareciendo la consola portátil Game Boy Nintendo en 1989. Hasta este momento su creador no había cobrado nada. Pero con el tiempo, en 1996, Alexei, ya reconocido en todo el mundo por ser el autor del juego, se mudó a Estados Unidos y fundó The Tetris Company. La empresa recuperó los derechos de autor de los juegos anteriores y siguió lanzando nuevas versiones para distintas plataformas. El juego fue el primero en haberse jugado en el espacio. Esto gracias a Alexander A. Cerebrov, cosmonauta de la Agencia Espacial de Rusia, que lo jugó en la estación espacial MIR en su consola de Game Boy. Hace poco salió la versión para PlayStation 4 Tetris Effect, que combina la fórmula clásica con un apartado visual de última generación, combinado con la realidad virtual y una banda sonora que cambia constantemente. Y Tetris 99, que salió para la consola Nintendo Switch. En este caso se opta por unirse al formato Battle Royale, explotando al máximo el componente competitivo de este juego. Y así es como Tetris seguirá cumpliendo años y renovándose constantemente.